De vida De las fuerzas lo que me da vida De las fuerzas lo que me da vida Oh Señor Espalentó Espalentó Su progencia Su progencia Espalentó 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 Póbleme la vida, Señor, Padre, 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 Padre. Póbleme la vida, Señor, Padre, 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 Padre. Póbleme la vida, Señor, Padre, 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 Pad El sombró de mí, el sombró de vida El cual es no, el cual es no El sombró de vida, el sombró de vida El cual es no, el cual es no El sombró de vida, el sombró de vida El cual es no, el cual es no El sombró de vida, el sombró de vida El sombró de vida Creer en tu asiento Oh, también te lo vales mío Oh, aleluya Oh, aleluya En casa de tu presencia, Señor Porque solo en tu presencia, aleluya, nos significa, Señor Solo en tu presencia nos levanta, Señor Aleluya, aleluya Dale a tu presencia para no poderos vivir, Señor Aleluya En esta parte, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo, sobra bien del lugar, abierto de vida, Señor Aleluya Sobra sobre nosotros, soy Espíritu Santo Sobra abierto de vida, Señor Sobra, Señor, aleluya Sobra bien que se siente la fe sin fuerza Que ya no puedes seguir caminando Aleluya En esta parte, Espíritu Santo, iniquícamos Iniquícamos, Señor Iniquícamos, Señor Que ahora nos abre Sobra bien que se siente la fe sin fuerza Aleluya, aleluya 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 las Aleluya, Espíritu Santo, sopla en este lugar, Espíritu Santo, sopla en este lugar. Espíritu Santo, sopla en este lugar, Espíritu Santo, Aleluya.